Hay que ver que soy político y parejo un sacerdote, cualquier público edificio para mí es como un templo. Me dirijo a los a pie, por si fueran caraotes, predicando con palabras lo que no pone el ejemplo. Y aprovecho su ignorancia para hacerme de la raza, de los redentores de la humanidad. Yo me dejo cada día a la alta jerarquía por la que tengo que tremar, y aunque el pueblo es mi comida, yo lo miro desde arriba para no ver la realidad, por eso no me pesa. Con un ministro de la iglesia, un matrimonio perfecto y un trabajo dividido, yo me encargo de los vivos, quien se encarga de los muertos y un tocado mirando, sonriendo y engañando a quien se ponga adelante. Compensando a mutuo acuerdo, lo que es el cartera pierdo, yo que los libros de historia, no hablen de otro mundo que es más bueno, sé que en este por lo menos he conseguido la gloria.